Hola, ¿qué tal gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo, bienvenidos a Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita Luis García Ruiz. Luis, ¿listo para la parrilla? Parado, con muchas ganas. Luis García Ruiz es escritor, conferenciante y mentor. Fundador de Escuela para Aprendedores. Luis, enseña a emprendedores a conseguir clientes y escalar su negocio sin desgastarse. Creador del método Autor 6 Cifras. Luis, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y compártenos alguna primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de Luis, del amigo, de la persona que queremos conocerte hoy. Perfecto, Alex. Yo me considero un aprendedor. Creo que la única forma de aprender es haciendo la vida. Y soy ese aprendedor, ese eterno aprendiz. Y al final dicen que como aprendedor y como mentor, soy el que más aprende, ¿no? Porque aprendes cuando enseñas a otros. Súper. Fíjate, esto de aprender enseñando es clave. Es como que se queda allí bien puesto en las neuronas de uno el conocimiento porque obviamente tienes que manejar la información para poder enseñarla. Ahora, Luis, si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedor al día de hoy, ¿verdad? Lo que me ha llevado a este punto de éxito en mi negocio es esta. ¿Qué sería? Los libros, sin lugar a dudas, porque los libros cambian vidas y a mí me lo han cambiado. Y fíjate, Alex, que yo no había leído un libro en el colegio, en el instituto, ni en la universidad. No me gustaba estudiar ni leer. Y en los últimos cinco años he venido más de mil libros y a mí, desde luego, que han cambiado mi vida. Gente de éxito, más de mil libros en los últimos cinco años, ¿verdad? ¿Tú crees, gente de éxito, que si tú lees a diario, si estás expuesto a información útil, positiva, proactiva dentro de tu negocio, tu comportamiento, tu desempeño va a cambiar? Pues mejor que lo creas, definitivamente. Ahora, te pregunto, Luis, para que gente de éxito pueda tener un poquito más de tu ecosistema, entender lo que haces, ¿en qué consiste tu modelo de negocio? ¿A quién ayudas específicamente si hay algún nicho en particular dentro de los emprendedores? ¿Y cómo conjugas todo lo que haces para generar ingresos? ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? Show me the money. Fíjate, Alex, que al final ayudo a coaches, mentores o formadores, cualquier experto en su área, marcas personales, a generar, conseguir clientes y a generar un negocio de seis, siete cifras, desde la pasión de lo que tiene, es decir, no desde generar el estrés a modo lanzamiento, a modo vender una formación digital, que sea estar 24-7 y no tener tiempo o libertad, ¿no? Que desde los libros, etimológicamente la palabra libro es libertad, pues desde la libertad de los libros que anime han dado, ¿no? Entonces, ¿cómo convertirte en un autor seis cifras y a través del libro, pues generar todo un ecosistema alrededor como grandes referentes que ya lo han hecho en el mercado? No es ningún secreto. Ahora, fíjate, conozco de primera mano miles de emprendedores, ¿verdad? Muchos de ellos han estado acá en Recetas del Éxito, muchos empresarios también han tenido en su mente, ¿verdad? La idea de escribir un libro. Muchos tienen sus creencias limitantes, otros, pero crees que no sé ni siquiera por dónde empezar, pero manejan la información. Tienen un área de expertisa, un área de conocimiento que es muy valioso y hay gente que necesita ese conocimiento. Ahora, aunque no tenemos todo el tiempo, Luis, para una conferencia magistral al respecto, dos o tres tips para alguien que tenga, que te esté escuchando ahora mismo en cualquier parte del mundo, que quiere escribir un libro en su especialidad, pero que no lo haya hecho hasta ahora por las razones que sea, que lo frenan. ¿Cuáles son los tres primeros pasos? ¿Qué es lo que tengo que hacer para por lo menos empezar y llevarme eso de Luis García? Porque lo escuché en Recetas del Éxito. Yo diría que lo primero que se haga es que coja papel y boli, nunca mejor dicho si quiere escribir, pero como ese cuaderno donde va a reflexionar por qué todavía no has escrito el libro. Y la mayoría de escritores o personas que ya hemos escrito un libro tenemos en común que hemos atravesado ese síndrome del impostor y precisamente hay que hacer consciente del por qué todavía no lo has escrito. Porque probablemente sea porque detrás haya miedos y dentro de esos miedos tienes que cuestionarlos y quién eres tú para escribir un libro y quién eres para no escribirlo. Dándose el primer paso que conectarás realmente para qué, no porque fuera única exclusivamente un objetivo económico, sino desde el propósito, desde eso que te preguntan o con eso que conoces o dentro de tu historia, tu conocimiento, tu experiencia, puedes ayudar a otra persona. Porque entiendo que las personas que nos escuchan, si pudieran ayudar ahora mismo a una persona, lo harían. Entonces, lo primero, Alex, es que se pregunten por qué no lo han escrito todavía y para qué van a escribirlo. Porque fíjate que muchas personas piensan aquello de escribir algún libro y dicen, bueno, cuando tenga tiempo, cuando sea mayor y pasa la vida y no lo hacen y solo el 1% acaba escribiéndolo. Y es un elemento muy diferenciador y enmarca una ventaja competitiva, no solo en cuanto a enfocarse en las ventas de las regalías del libro, sino en el negocio que hay alrededor y la autoridad, visibilidad y ventas que va a generar. Al final, para mí, los libros son uno de los mejores vehículos para crear esa marca personal y poder escalar tus negocios sin grandes inversiones o estrategias en marketing digital o cualquier otra cuestión. Entonces, ¿por qué no lo has hecho y para qué lo quieres hacer? Con estar desde un ejercicio de sinceridad, lo más profundo, pero con papel y bolígrafo. Ahora, escribir un libro, lanzar un libro, ¿verdad? Ese es un escenario. Ahora, lanzar un libro y obtener seis cifras es otro escenario. Y obviamente lucen totalmente diferentes. ¿Qué incluye el ecosistema de un escritor, del autor de un libro que genera seis cifras? ¿Cuáles son esos componentes, Luis? Dibújalo para que la gente pueda entender, oye, pero con razón necesitas seis cifras. No es solo escribir lo que estábamos hablando al principio, sino es importante venderlo. Robert Kiyosaki, autor de Padre rico, padre pobre, decía que no es necesario saber escribir, solo tienes que saber vender lo que has escrito. Entonces, el foco está en la venta. ¿Cuánto tiempo podemos pasar pensando en escribir un libro? Esto va de hacer, al igual que lo que aprendes. Lo que aprendes no sirve de nada si no lo pones en acción. Más allá de que te leas un libro o mil libros, no va de la cantidad, sino de lo que hagas con eso que quieres, con ese conocimiento. Y para mí, al final, el negocio de los libros está detrás de vender. Y vender es ayudar. Y a partir de ahí, pues, puedes generar un, ahora que está muy de moda, un funnel, un embudo, sea cual sea la palabra, pero es una estrategia de ventas. Y para mí, cuanto más sencilla sea, que te permita vender desde 50 a 100 copias diarias, algo que, bueno, puedes pensar que no es posible, porque la mayoría de personas no consiguen esos resultados, pero porque hacen un lanzamiento, piensan en ese corto plazo de un mes, cuando al final el foco tiene que estar siempre en largo plazo. Para mí, esto no es la verdad absoluta, mi experiencia, mi verdad, mi camino, siempre pienso, siempre, siempre, siempre en ese largo plazo. Y desde el libro es vender años, cuatro o cinco años después de mis primeros libros publicados, todavía más libros que desde la propia fecha de lanzamiento, que es algo que no ocurre en el mundo editorial. Gente de éxito, escucha las palabras de Luis García, porque es bien clave. Ese síndrome del microondas que metemos allí, 30 segundos ya está listo, y está en seis cifras, no sucede así. Aunque haya decepciones, esto no es la regla, ¿ok? Importante, esa prospección a largo plazo, y hacer algo, y tomarse el tiempo para hacer las repeticiones, y que se den los resultados que tú quieres, toma tiempo. Hay una curva de aprendizaje, una curva de que la gente te conozca, te quiera, le gustes, aprecie lo que haces. Importante. Ahora, Luis, ¿cómo se te ocurrió esta idea? ¿Verdad? Eres escritor, conferenciante, mentor, fundador de una escuela. ¿En qué momento quisiste llevar esto al siguiente nivel, hacer montar tu negocio, escalarlo? ¿Tú recuerdas ese momento en particular? ¿Qué sucedía? ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Cómo fue que tomaste la decisión? Pues mira, yo con 18 años emprendí mi primer negocio, estaba obsesionado con ganar dinero, y curiosamente pasé una década sin ganar dinero, trabajando 24-7, y en esa obsesión perdí la salud. Y sin salud no hay emprendimiento. Y cuando digo que perdí la salud, es que tuve que aprender a ver sin ver, porque perdí la vista, me quedé ciego, y meses después me diagnosticaron esclerosis múltiple. Entonces ahí a mí se me paró la vida por completo, y tenía como un fuego en algo interior. Cuando volví a ver y cambié mis hábitos, mis pensamientos, y realmente el foco de que no estaba en ganar dinero, sino en aportar, es cuando lo cambió todo. De ahí nació mi primer libro, a pesar de publicar ese diagnóstico, que era como algo que no tendrían que saber los demás dentro de mi entorno, mi familia, por tener un diagnóstico, una enfermedad, pero no desde el victimismo o la queja, sino desde el hacerme responsable de eso que había generado, y no buscar ningún culpable. Ese libro, una vez publicado, pues era realmente lo sencillo, porque lo costoso, lo difícil era saber venderlo. Entonces me obsesioné con vender los libros, y entre medias ya empecé a generar 6, 7 cifras en otros negocios, pero dejaba de disfrutar, y al final generaba ese estrés, y volvía como a ese mismo punto por el cual ya había pasado, a pesar de que ya generaba ese ansiado primer millón de euros, o esas 7 cifras que una vez llegado ahí, no me llenaba, al final me llenaba mucho más recibir un mensaje de agradecimiento de una persona por todo lo que le había aportado en los libros, y entonces me enfoqué hace 5 años en ser el número 1 en marketing de libros, y en poder llegar a más personas gracias a los libros. Después, ¿qué sucede? Pues uno no vive, uno no puede llegar a vivir de la regalía, yo porque tenía otras vías de ingresos que me permitían, de alguna forma, vamos a decir, quemar dinero en publicidad, en redes sociales, en diferentes acciones, en probar, pues la única forma de poder saber, podría contar muchísimos fracasos más del tiempo que tenemos disponible hoy, pero eso me ha llevado a tener luego un conocimiento, o de alguna forma una confianza en realmente lo que sí funciona, y realmente que si quieres algo es simplemente saber qué es lo que quieres realmente, y mi obsesión fue vivir de los libros. A raíz de ahí, bueno, pues como otros grandes, Russell Branson, Tony Robbins, o muchos otros referentes, no el negocio no está solo en los libros, aunque vendan millones de euros, sino en todo lo que generan alrededor del mismo, desde ahí, pues bueno, pues estoy en ese camino, ayudando a muchísimas personas a poder vivir de su pasión, gracias a escribir un libro, y poder ayudar con ese conocimiento de experiencia que tienen otras personas. Ahora, ¿cómo puede lucir una campaña de dar a conocer tu libro? Porque yo sé que ahora Amazon nos pone un poquito más fácil, y de Audible, y todo eso, que puedes autopublicarte, y todo eso, pero, por ejemplo, más o menos para que tengamos una estructura de mercadearlo, salir en televisión, en radio, en las redes sociales, en podcast, en canales de YouTube, estar en blogs, ¿cómo luce esta estrategia overall, verdad? Para mercadear y darle fuerza a eso, porque también he visto, uno tras otro, que en el lanzamiento, sobre todo en Amazon, que se dan muchas copias a un precio mínimo inicial, para que lleguen a cierto número, y sean convertidos en bestseller, ¿verdad? O lo dan como un bono, si hacen una compra, para que sean como un bestseller. En tu caso, ¿cómo luciría ese ecosistema que hay que tener? Para mí no va de ser un bestseller en Amazon durante unas horas, 24 horas un día, hacer unas cuantas ventas a un precio muy bajo, o prácticamente gratis, sino de convertir un longseller, ¿no? En el largo plazo, porque también es cierto, Alex, que creer que por publicar un libro, vas a ganar dinero con la venta de ejemplares, es como si te apuntas a tu hijo a fútbol, pensando que se va a convertir en Messi, o en Cristiano Ronaldo. Entonces, solo una minoría de autores lo consiguen, ¿no? Y al final pueden vivir exclusivamente de los libros, pero realmente generando ese pensamiento a largo plazo, y generando una estructura de negocio, desde el low ticket, que es el propio libro, hasta el resto de servicios, que pueda acompañar, y que pueda darte a conocer, teniendo en cuenta, que Amazon a día de hoy, pues es abierto, el mercado editorial, no necesitas publicar con una editorial, que a las editoriales no les gusta tu libro, les gusta tu dinero, y luego tenemos la era de la atención, en la cual yo invitaría a las personas a especializarse en un canal, es decir, podemos tener todas las redes sociales, pero en cuál vas a actuar, en TikTok, en Instagram, y en base a cuál sea tu objetivo, si es a largo plazo, pues decidirás una guerra, ¿no? Pero no queriendo hacer malabares, y querer saber de todo y de nada, sino poner el foco en un único canal, al igual que si solo quiero vender en Amazon, pues pones el foco exclusivamente en cómo mejorar en Amazon, Amazon, fíjate Alex, que premia el largo plazo, no es como en Meta, si yo quiero hacer una opción publicitaria, que yo meto el dinero, sea un buen anuncio o un malo, no te va a devolver el dinero, si no funciona, pero Amazon premia el foco al usuario, al cliente, entonces hay que hacer las cosas bien, y esto no es una cosa de la noche a la mañana, para forrarte, o darle un botón mágico, una barrita mágica, pero si es un largo plazo, una constancia, una perseverancia, merece mucho la alegría. Ahora, dos momentos, Luis, el momento más sabroso que has vivido en tu carrera, en tu negocio, y el momento más amargo, el más sabroso y el más amargo, el más amargo normalmente nos trae grandes lecciones, la lección específica que te generó ese momento, ¿verdad? Estoy seguro que tienes una colección de esos momentos como todos, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas dos historias? Una de ellas es cuando tuve que cerrar una de las empresas, a pesar de que funcionaba, pero no quería tener mi foco, mi atención y mi energía, porque me quería dedicar a los libros, ¿no? Y salir de una empresa exitosa, que facturaba, pasamos de cero a un millón y medio de euros en menos de dos años, más de dos mil alumnos, y aparentemente, ¿no? En el front, pues todo era ideal, pero tuve que tomar la decisión, una de las más difíciles, porque quería vivir de mis libros y enseñar a otros a vivir de los libros, y estaba siendo infiel a mí mismo, y eso fue quizás el momento, uno de los momentos más difíciles. Y luego, pues con los que mayores recuerdo tengo es, digo, más que el negocio para mí es, luego igual que hablamos de que tenemos problemas en el negocio, son proyecciones de nuestra parte personal, y me lo llevo a la parte personal a cómo he superado mis límites, a pesar de un diagnóstico de que los médicos me decían que no hiciera ejercicio, que hiciera una vida normal, pues hace unos meses, el 5 de noviembre, cumplí un sueño y corrí la primera maratón en Nueva York, y eso sé que me lleva inevitablemente a, tanto crezca personalmente, me llevará a crecer profesionalmente. Sin lugar a dudas, imagínate con un diagnóstico como esto de esclerosis múltiple, ¿verdad? Que pues sabemos lo que significa, y correr un maratón, ¿no? Te pone en perspectiva, y de verdad, te admiro y te respeto, Luis, felicidades por eso. Ahora te pregunto, ¿te gusta el picante? Me gusta probarlo. Me gusta probarlo. Hoy vas a tener la oportunidad de probarlo, hermano, porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa, pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast, y llénate de inspiración los 7 días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video, directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.CursoDePodcastGratis.com Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com Éxito. Luis, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en los negocios? Impaciencia. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, con su negocio, hoy en día, ¿quién sería? También Luis. Una aplicación o una herramienta en línea que hoy quieras asegurarte de recomendar a gente de éxito. YouTube. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Impactar a millones de personas. El mejor consejo que has recibido como emprendedor hasta hoy. Confía. Tu hábito de oro. No procrastinar, levantarme a la primera conforme es un arreglo. Dos libros. El primer libro que publicaste, ¿verdad? El nombre de ese libro. Y de segundo, algún libro que te haya impactado que creas relevante recomendar hoy. El primer libro es Empieza a Vivir Ahora y el libro que me impactó que hizo un cambio de creencias fue Mente Millonaria, Tijarecas. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Luis Germano, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate, por un momento, imagina que algo que no podemos controlar llega y se lleva a tu negocio. Chao, goodbye, sayonara, nos vemos hasta la vista. Pero no se lleva tu experiencia, tu conocimiento, tu fuerza de voluntad, ese temple que has construido alrededor de Luis García, Ruiz, como emprendedor, ¿verdad? Como escritor. Con todo eso en tu haber y con un lienzo en blanco frente a ti para aplicar todo lo que sabes hoy. Tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que Luis García Ruiz haría en los primeros 30 días si emprendes tu negocio nuevamente hoy. ¿Qué harías en esos 30 días? ¿Qué harías diferente? ¿Cómo luciría tu receta hoy? Pues pensaría realmente con quién son las personas que quiero trabajar, que son personas que consideraría como en mi familia, dime de viaje, quién es el tipo de cliente con el que quiero trabajar, que al final es esa persona a la cual yo mismo me tengo que convertir. Es como si hablamos de busco una pareja ideal, ¿qué es lo que busca esa pareja? O dentro de esa frecuencia de pensamientos que tiene, pues primero decidiría a quién, ¿no? Todo con quién quiero trabajar, para qué quiero trabajar y en el quién ser lo más específico posible. O sea, a nivel de microemnichar al máximo porque queremos, hay un dicho que dice que si persigues dos conejos no atrapas ninguno y es bajar todavía más profundo como si bajamos, estamos por encima del mar y bajamos. No queremos ver solo la puntita de iceberg sino profundizar y saber exactamente con quién quiero trabajar para ser lo más específico posible no por sector solo sino ponerle nombre y apellidos, ¿no? Y a partir de ahí pues preparar el miedo y planificar un plan de acción a 30 días en ese corto plazo de acción, ¿no? Porque la perfección para mí en la vida y los negocios antes he hecho que perfecto, acción más y más perfecta y prepararte para ese no, para ese rechazo que en base al no es como un aprendizaje y está el sí mucho más cerca y te prepara, te mejoras y te cuestionas dentro de eso que estás haciendo. ¿Cómo ha impactado? Al igual que las palabras que usamos, ¿cómo impacta? Tanto para si nos nos generan un resultado que nos provoca alegría y satisfacción como si nos provoca ese rechazo o esa frustración pues para poder mejorar constantemente ese 1%, entonces me enfocaría en saber a quién muy específicamente y accionaría inmediatamente, no esperaría semanas a que fuera perfecto, a leer otro libro, a ver la acción sin conocimiento y todo lo tenemos ahí, ¿no? Otra cosa es mejor hay perfección en el camino pero se trata de accionar. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Luis García Ruiz. Luis, estoy seguro que mucha gente, ¿verdad? va a querer continuar esta conversación contigo, aprender, ¿verdad? de cómo llevar ese libro exitosamente a la publicación y a generar los resultados que quieres sin desgastarse, como dice, escalar su negocio sin desgastarse, ¿no? con tu método autor 6 cifras. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo posible, de conectar contigo, ¿verdad? con tu ecosistema, luego una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Bueno, a través del propio libro Impacta con tu libro que está disponible en Amazon o en mis redes sociales o iniciar una conversación en Instagram en Luis Garruiz que es, me voy a encontrar como Luis García Ruiz y a partir de ahí seas quien seas o estás un pensamiento de cambiar tu vida. ¿Y tu frase de éxito? Seas quien seas o estás un pensamiento de cambiar tu vida. Seas quien seas o estás a un pensamiento de cambiar tu vida. Ese me gusta. Luis Germano, desde aquí, desde la ciudad de Miki, ¿en qué parte de España estás ahora? En Albacete. Bueno, desde que a Albacete te envío un abrazo de oso. Que no sea la última, será hasta la próxima. Un abrazo grande. Gracias por todo. Nos vemos. Gracias, gente de éxito. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Luis García Ruiz y si es así, no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con alguien, con un empresario, con un emprendedor, con alguien que quiera publicar su primero, su segundo, su tercer libro y llevarlo al siguiente nivel. ¿Verdad? Que convertirlo en seis cifras porque todas esas cosas fueron las que conversamos hoy con Luis García Ruiz. Pero sobre todo, llénate de inspiración los siete días. Será hasta mañana. Estuvimos contigo Luis García Ruiz y este servidor Alex Dalí Rizo. El chispeao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita cursodepodcastgratis.com Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com Éxito.